¿Qué es la Copa de la Copa? El primero ya lo hemos solventado de manera satisfactoria y ahora nos toca recibir a un rival muy duro, está por encima nuestra en la clasificación y que siempre nos pone las cosas muy difíciles. Por tanto, no ha habido mucho trastoque. Por nuestra parte hemos estado a disposición del Valencia desde el minuto cero. Por nuestra parte lo más lógico era aplazar ese partido. Finalmente se jugará el 20 de noviembre y deseando que vengan en unas condiciones normalizadas dentro de lo que cabe para que sea un partido bonito y que podamos disfrutar de un bonito encuentro de Copa de la Reina. Para jugar esta semana hubiese sido una locura y así que lo mejor ha sido eso. Un aplazamiento y centrarnos en el partido de liga que es lo que nos toca ahora. Para mí va a ser un partido muy bonito. Siempre que me enfrento a mi amigo Rubén son partidos de realmente mucha intensidad y nos conocemos ambos de una manera muy clara. O sea, que él sabe que le voy a proponer yo, yo sé que me va a proponer él, así que creo que va a ser un encuentro tremendamente igualado. Se va a resolver por pequeños detalles. Ya lo vimos la temporada pasada que nosotras empatamos allí en Lleida en la última jugada y aquí en la última jugada ganamos con un gol de penalti. O sea, partidos que son de estar súper concentrada, el equipo que tenga el error y el otro lo aproveche, pues será el que se quede sin premio. Y si no, pues un empate. Yo creo que ahí los dos equipos somos muy duros defensivamente, buenas porteras, buen trabajo táctico colectivo y muy similares. Muy similares, así que cuando se enfrentan dos equipos similares normalmente suele darse un empate. O sea, eso vamos a ir de primeras, que sacar un empate contra AEN, que es un equipo muy fuerte de la categoría, no sería mal resultado. Pero bueno, obviamente, estando en nuestra casa y con la dinámica que tenemos de victoria, pues vamos a intentar seguirla. También hay que recordar que cuantas más victorias consigas de manera consecutiva, más cerca está el empate o la derrota. Eso es así, en el fútbol y en el deporte en general y en la vida no se puede ganar siempre. Y eso lo tienen que tener las jugadoras muy claras. Vamos a ir a por todas, a por la victoria, pero que no nos trastoque en exceso, porque sea cual sea el resultado tenemos que mirar a un medio y largo plazo, que es nuestro objetivo real. El equipo físicamente está muy bien, nunca ha estado mal, es un factor que para nosotras es clave. Tenemos que tener un equipo que aguante todo, que vaya al máximo de principio o al final. Esa es una de nuestras señas de identidad y personalmente lo que considero básico para mis equipos. Luego la parte defensiva, pues obviamente es lo que más me gusta. Y esa es la clave, que el equipo esté físicamente bien, que pueda apretar en los últimos minutos para luchar una victoria o dar la vuelta a un marcador adverso. Y creo que va a ser clave de aquí hasta el siguiente parón que el equipo esté muy concienciado de que tenemos que dar el todo por el todo en Liga y en la Copa de la Reina. ¡Gracias!